La piel que se acostumbre a la costumbre Los sueños que no sueñen demasiado Los jueves a ir al súper por legumbres Y el sexo mucho más civilizado Ya vendrá parentela pa' animarse Aumente el personal corporativo Más tardan en llegar que en retirarse Con una lista enorme de adjetivos Hasta que la muerte los separe